Que viva México señores, la tierra que me vio nacer Que viva México por siempre, la tierra que me vio nacer Mis monjes ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Y échale mi mariachi! ¡Machacho! ¡Juglia! 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 Hoy le canto a mi gente, con orgullo y placer A mi México querido, la patria que me vio nacer Esta cumbia mexicana, vamos todos a bailar Con tambores y trompetas, vamos todos a gritar México te llevo, dentro del corazón Como mi México no hay gol México te llevo, dentro del corazón Como mi México no hay gol Y báilale Y pa' mi gente, en la Unión Americana Hoy le canto a mi gente, con orgullo y placer A mi México querido, la patria que me vio nacer Esta cumbia mexicana, vamos todos a bailar Con tambores y trompetas, vamos todos a gritar México te llevo, dentro del corazón México te llevo, dentro del corazón Como mi México no hay gol Como mi México no hay gol Ya con esta me despido, no sin antes decir México lindo y querido, yo te llevo en el corazón Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo